¿Te gusta el brócoli? Sí, me gusta. ¿Te gustan los cupcakes? Sí, me gustan. ¿Te gustan los cupcakes de brócoli? ¿Cupcakes de brócoli? No me gustan. ¡No me gustan! ¡Guacala! ¿Te gusta el pollo? Sí, me gusta. ¿Te gusta la nieve? Sí, me gusta. ¿Te gusta la nieve de pollo? ¿Nieve de pollo? No me gusta. ¡Guacis! ¿Te gustan los pepinillos? Sí, me gusta. ¿Te gusta el jugo? Sí, me gusta. ¿Te gusta el jugo de pepinillos? ¿Jugo de pepinillos? No me gusta. ¿Te gustan las manzanas? Sí, me gustan. ¿Te gusta la ensalada? Sí, me gusta. Sí, me gusta. ¿Te gusta la ensalada de manzana? ¿Ensalada de manzana? Sí, me gusta. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¿Te gusta la ensalada de manzana? ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico!